muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de pokémon espada y escudo en este vídeo vamos a hacer algo bastante corto va a ser un vídeo bastante corto bastante rápido y es que se ha anunciado un nuevo código de regalo misterioso para pokémon espada y escudo en el que te regalan un torcual competitivo ya sabéis torcual puede ser un pokémon bastante bastante bueno con la habilidad que tiene sequía de normal y bueno para conseguirlo simplemente nos quiere regalo misterioso tenemos que darle a recibir regalo misterioso y tenemos que darle a recibir mediante código o contraseña vale entonces en este caso ahora yo voy a meter el código que este código no es de un solo uso bueno para cada juego sí pero podéis usarlo en diferentes consolas o o diferentes partidas entonces el regalo es perdón el código es pj cs 2020 así y ahora champ champ tal cual como campeón en inglés pues champ y ahora le damos a vale se queda el código así o sea que no se termina de rellenar los huecos vale dicho esto pone torcual de no sé porque no sé japonés y simplemente le pinchamos y pone recibiendo regalo dicho esto pues como siempre la animación de que recibes los regalos no cae el regalo del cielo y ahí lo tenemos nuestro doctor cual de hecho yo he dejado un hueco libre en el equipo para que entre directamente porque tengo otros torcuals vale que no es este con que vamos a ir rápidamente y vamos a vamos a ver que tiene a ver que de especial supongo que al ser competitivo literalmente los stats serán los mejores a ver está al nivel 50 vale es macho en mi caso tiene una valla cidra y tiene buena defensa mal ataque físico tiene sequía obviamente cuando entra en combate el tiempo pasa a ser soleado eso es muy bueno porque hace que los ataques de tipo agua no le hagan tanto daño porque reduce la potencia de los ataques de tipo agua y aumenta la de los de tipo fuego entonces por ejemplo envidia ardiente nos viene muy bien tiene plancha corporal bostezo y protección este pokemon tiene pinta de ser muy bueno y como veis está atrapado en la pokeball esta de los eventos la roja con que está muy guay dicho esto naturaleza osada origen torneo origen torneo y tiene esto que es la cinta campeón de torneo está bastante 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 guay y bueno pone que el origen es japonés dicho esto espero que os haya gustado el vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más hasta luego